En qué consiste y cómo se lo explicamos en fácil, para eso nos acompaña aquí en los estudios el economista Enrique Castellanos de la Universidad del Pacífico. Enrique, muchas gracias por acompañarnos esta noche. La pregunta es, ¿es esta pensión por consumo, este aporte que se haría el 1%, la solución para elevar el nivel de las pensiones en el Perú? Desafortunadamente, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bien, desafortunadamente es mucho más el humo que la realidad. Suena bien. Tú bien lo has indicado, son 41 mil soles como máximo al año, 1% de 41 mil soles son 410 soles, ese es el monto máximo que podría ir al fondo. Que se podría aportar. Así es, y eso es con una persona que consume 3 mil 600 al mes, que no es la población más necesitada. Alguien que consume en bienes y servicios 3 mil 600 soles al mes, probablemente no es una persona pobre, es una persona de clase media y para arriba. Entonces, estás al final del día, así sea con 400 soles, encima ayudando a las personas que más tienen, no a los que más necesitan. ¿Qué habrías incorporado a este proyecto, a este cambio aprobado en el Congreso de la República? ¿Por dónde iría, crees tú, la solución? Creo que es muy difícil hacer lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Llegar a pensiones justas, pensiones mínimas, pensiones, digamos, dignas, si es que el país y las personas ganamos tan poco y es un país informal, según un 70%, que no contribuye. Entonces, no hay forma, hagas el sistema que hagas, que si ganas poco y no contribuyes dentro de tu vida formalmente, que llegues a tener un fondo que te permita un monto para tus años dorados. No hay forma posible, aritméticamente no dan los números. Noda, sobre todo porque justamente quería invitarte a ver otra nota que hemos preparado, por algo que tú decías al inicio, ¿no? Llegar a reunir un máximo de 41.200 al año en consumo, eso lo hace quien tiene la capacidad adquisitiva. Pero, ¿qué pasa con los peruanos hoy, con la clase media peruana actual? La última información de la que hemos dado cuenta es de un crecimiento en el endeudamiento y de una mayor tasa de morosidad a la hora de pagar los créditos. Seguramente ustedes, nuestro público, se acuerda en estos tiempos en que de pronto los años de las vacas gordas se repartían tarjetas de crédito como naipes, ¿no? Pasamos de eso a tener de repente en la billetera cinco o seis tarjetas de crédito, arma de doble filo, porque de pronto crees que ese dinero de plástico te puede sacar del apuro, pero terminas con una deuda que de repente luego no puedes honrar y eso es lo que está ocurriendo ahora. Igor Malca ha explorado y le ha preguntado a los peruanos de pie, ¿ustedes sienten que han incrementado sus deudas? ¿Creen que se están demorando más en honrar esos créditos que no llegan a tiempo, que se atrasan, que tienen que pagar más intereses? ¿Y por qué? Vamos con el reportaje. Enrique Castellanos, economista de la Universidad del Pacífico, está con nosotros y la pregunta, por supuesto, que toca hacerle ahora es, ¿qué consejo le darías a alguien que en este momento ha visto recortados sus ingresos y que ha acumulado deudas diversas? ¿Cómo ordena, cómo sale de una maraña de deudas? ¿Cómo recupera, digamos, la puntualidad? ¿Qué alternativas tiene, Enrique? Bueno, a ver, depende del nivel de endeudamiento y cuán ajustado está. Lleva un momento, como tú bien adelantabas, es que si ya tienes cinco o seis tarjetas y unos niveles de endeudamiento, que en general los bancos dicen que alguien está muy endeudado cuando del 100% de su sueldo disponible o su ingreso disponible, la tercera parte se va a pagar deudas. Nada se va a pagar deudas, efectivamente. Entonces, si alguien está ya en esos niveles, idealmente lo que debería hacer es tratar de juntar las deudas en tarjeta de crédito, que son las más caras, y pedir un préstamo para pagar esas tarjetas. ¿No? Podría pagar un préstamo a tasas un poquito más baratas que la tarjeta y claramente dejar de usar la tarjeta. Ahora, en principio entonces, primer consejo, tome nota, agrupar todas las deudas de las tarjetas de consumo, que suelen ser las más caras, las deudas más caras, solicitar un préstamo al banco, ¿no? Un préstamo a una tasa menor para que paguen menos intereses, liquidar esas tarjetas, romper el plástico y amarrarse las manos para no caer en la tentación de seguir usándolas y cumplir con el banco, que seguramente nos puede dar un plazo un poco más largo, menos intereses y alguna facilidad para poder cumplir y además recuperar también nuestra credibilidad en el sistema financiero. Sí, lo que pasa es que, a ver, los bancos ofrecen este tipo de cosas porque compiten entre ellos. La compra de deuda. La compra de deuda. Me jalo al cliente, pero los bancos también saben que uno tiende a volverse a endeudar. Por eso lo importante, lo último que dijiste, es cortar las tarjetas, porque las tarjetas es un excelente producto. Es un excelente producto si tengo una emergencia, si tengo un problema médico, si tengo un problema de otra cosa, simplemente pongo la tarjeta, lo giro y tengo 30 días para cubrir. Pero si voy a estar comprando alimentos, cosas diarias o mensuales, quería salir de mis ingresos con tarjeta, estoy financiando la compra de cosas que son del día, estoy en problema, ¿no? Estamos en problema. Si es que utilizamos la tarjeta de crédito, por ejemplo, para cubrir la alimentación de la casa o para pagar servicios, eso quiere, claro, eso está mal, porque eso quiere decir que nuestro presupuesto real no nos da y estamos apelando a un dinero que en realidad no existe y que en algún momento vamos a tener que pagar, pero no el monto, es decir, si el recibo viene por 200 soles y yo lo pago con la tarjeta, yo no voy a pagarle al banco por esa tarjeta 200 soles, le voy a pagar más. Y entonces el prejuicio será... Entro en una bola de nieve. Entro en una bola de nieve. Entonces hay que tener esa disciplina. Ahora, normalmente la gente que usa su tarjeta de crédito no lo usa para pagar servicios, lo usa para normalmente consumir cosas, probablemente, no sé, alimentos, ropa, hasta salidas, viajes, restaurantes, ¿no? Y después viene el problema, ¿no? Entonces, este... Pero, bueno, ¿qué se hace, no? Este... Hay que... Es un arma de doble filo. Para mí es un excelente producto si uno lo usa bien, porque es una línea... Claro, pero eso es importante. Hacer docencia, entonces, para saber utilizar el plástico, ¿no? Y, sobre todo, no llenarse de muchas tarjetas y creer que esto es parte de nuestro ingreso, porque no tenemos ese dinero y algún día lo vamos a tener que pagar, y pagar bastante caro, y menos utilizar la tarjeta para disponer de efectivo. Me parece que es el dinero más caro que hay. Totalmente. Totalmente. Gracias, Enrique, por estar con nosotros esta noche.